Tradiciones navideñas de Venezuela Navidades en los Llanos Las tradiciones navideñas de los Llanos venezolanos no distan mucho de lo que sucede en el resto del país. En los estados Apure, Barinas, Cogedes, Huarico y Portuguesa, la influencia de las costumbres foráneas con fuertes referencias de los símbolos navideños del norte son comunes en estas tierras. Sin embargo, el pesebre sigue teniendo un lugar especial dentro de la tradición llanera. En cada hogar se reserva un lugar especial para su elaboración. Se pueden observar cómo algunos de los elementos propios de los Llanos se hacen presente. Las casas con techos de paja, los corrales de animales y las sabanas. Las misas de aguinaldos hacen parte de la celebración. Los serenateros y las caravanas ruidosas para anunciar a todos la misa de aguinaldo es parte de la tradición. Las sabrosas hallacas de picadillo, el lechón al horno y el pavo relleno con guiso son parte de los manjares que se pueden disfrutar en esta región. Las fiestas llaneras no cesan, incluso en Navidad. Es parte del folclor de la región de los Llanos y que se ha extendido por todo el país. Es la forma como el llanero expresa su identidad. Tradiciones navideñas de Venezuela Navidades en los Llanos No, nada, 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 nada. Gracias por ver el video.